COVID, estamos haciendo los refuerzos, esporádicamente se comienzan esquemas o se completan, pero sí los refuerzos de adulto mayor. Ayer, por ejemplo, ha sido un día que hemos tenido también inicios de esquema de niños, estamos teniendo moderna bivariante para hacer los refuerzos, tanto para pediátricos como adultos. Y bien, venimos, no la demanda que teníamos hace un tiempo atrás, pero sí, completando esquemas. ¿Quién debe vacunarse para COVID y cómo es completar esquema? ¿Cada cuánto tiempo? Mayores de 50 años cada 6 meses y menores de 50 años una vez al año. Si menores de 50 que llegaran a tener un factor de riesgo, los factores de riesgo que entrarían dentro de lo que es la categoría para vacunar cada 6 meses, bueno, ahí sí correspondería ese periodo. Bien. Vamos a hablar de vacunación para el ingreso escolar, para los chicos, sabemos que falta poquito para que empiecen las clases. Algunos adelantaron en diciembre, pero bueno, durante el verano se fue vacunando también, ¿no? Sí, nosotros ya hará un año y medio más o menos, durante todo el año, las familias ven las libretas y los pediatras, bueno, o el sistema de salud a donde ellos concurren a hacer el control del niño sano, ya se les va diciendo que entre 5 y 6 años se tienen que vacunar. Bueno, entonces ya no es la demanda que solamente se da al inicio de la escuela, aunque es cierto que ya hace una semana, un poquito más, se aumentó la demanda. Pero bien, la verdad que uno ve que ha habido una cuestión de conciencia, de la vacunación. Estaba muy resistida después de la pandemia, pero bueno, la verdad que ahora tenemos unas libretas que uno las ve y están completas, tenemos menos cantidad de recuperos de esquema o actualización. Así que bueno, estamos contentos y sí, tenemos un aumento de demanda. Gracias.